Se hacen las estimaciones semanales de las rutas y de las condiciones de trabajo y eso permite planificar o presupuestar un consumo semanal por unidad donde se maneja, los controles se manejan por dos áreas, por dos partes todo está codificado a través de tarjetas por unidad o a través de impresos obligados y codificados también por unidad entonces eso permite el mismo sistema que utilizan nuestros proveedores para el abastecimiento de la gasolina, el gas o del mismo diésel nos permite que nosotros tengamos un control y su permiso Expreso que además de colocarlo en equipar los vehículos oficiales para prevenir acciones de orden en las unidades se inició con un proceso de conversión de combustible en sistemas de gasolina o diésel a sistemas de carburación con gas y cuando el petróleo que resulta más económico el hecho de pedir el roteo de las unidades, el hecho de tener un perdido discurso promedio semanal permite poner límites en las tarjetas, permite poner los vehículos impresos y llegado un momento, llegan, vienen en el tanque o vienen con el tanto que se les proporciona por el tipo de impulsión que realizan y en un momento si requieren adicional, los administrativos para cargo de tarjetas para reporteros 9 Gracias por ver el video